Alguien que tenga problemas O sea, yo sé que le fue súper bien No sé si todos de esta sección Pero varios de los que fueron a la mini tutoría Con la Coté en la Ayuantía Y para que vieran el BMC No sé si tienen dudas de cómo utilizarlo ¿Alguien que tenga un problema Con el inicio del Si no pudieron Descargar el programa Ni para Mac Ni para PC normal Pueden hacerlo en la página En la página Quita además bastante menos recursos Y se parece bastante Porque de hecho yo dije ya Como el lunes pasado yo tuve que ir a la universidad Y todo Y partimos harto tarde la clase Por todo lo que había implicado Realmente no quedamos más atrás Igual quedamos más avanzados Que en las otras secciones No sé por qué, súper raro Entonces No es que quedáramos atrasados Así que yo creo que Podemos ir con más calma a esta clase Pero además La clase del martes se cayó Bloomberg No sé si alguien intentó entrar después Pero estaba caído A la Coté se le había caído A mí mismo se me había caído Y entré al de internet No sé, yo tengo Chrome Y en el de Chrome Se veía prácticamente igual Fuera de que te salía el bordecito Las cuatro pantallas se veían igual que Bloomberg Entonces como que la experiencia Es bastante, bastante parecida A lo que uno haría en el terminal Y quizá utilizando mucho menos recursos Así que si quieren ir a esa De hecho voy a reactivar el chat Solo para esto Podrían ir a usarla ahí BBA.bloomware.net Y ahí les va a preguntar Oye, no puedo iniciar el terminal No Y ahí te va a preguntar ¿Con qué lo quiere hacer? Con el Within Browser Dice Con el explorador de internet Y entonces ahí Lo pueden iniciar allá también Para que ojalá todos tengan Dentro de lo posible Y se vayan turnando en el grupo El uso del terminal Sí Entonces ¿Alguien que quiera ver Algún tipo de información especial En el terminal? Algo así como que necesiten Para otros cursos Que tenga alguna Como No sé Alguna Duda quizá no académica Como algún interés particular O sea Cuando nos dicen ocupar el beta He cachado que a veces Lo pueden ocupar de Bloomberg ¿Cómo ven eso? Porque los otros grupos me decían No, usamos este beta de Bloomberg Y yo Ah, buena Función beta O sea Es una de las cosas Que nosotros vamos a ver hoy día Quizás podríamos partir por eso Pero Pero vamos a verlo Y la función beta Ya, la voy a mostrar Y después Cuando demos la vuelta completa Porque era la función Que íbamos a ver al final Voy a detallar Pero tú vas ahí Te va a mostrar como el histograma De los retornos Y tú le podrías decir Oye, dame por tanto tiempo Con retornos mensuales Semanales Nunca lo hagan con diario Un desastre hacerlos con diario Te da como los estadísticos Si alguien así se fuera En la parte econométrica Ah, un R cuadrado De 63% Es súper bueno Es súper bueno Para un activo Entonces Como que aquí uno podría hacer Toda la parte más econométrica No, mira No contra el Ipsa Vamos a hacerlo Contra otros Contra otros portafolios Otros índices De otras partes Vamos a hacer ese tipo de cosas Así que Y por eso que quizás Cuando Y se ve súper harto En los informes Si ustedes miraron O van a mirar esta semana Informes de otras Corredoras de bolsa Por ejemplo Para ver Como que presentan Cual es el formato Etcétera Hay muchos Informes de valorización Que hice en el beta De Bloomberg Ya Ese beta de Bloomberg Que informan Esas corredoras Es Se quedó pegado No puedo ver la barrita A ver No puedo rayar No puedo rayar Me voy a Zoom Pero Pero ahí donde dice Adjust beta A la derecha Es una fórmula Particular Que ha desarrollado Bloomberg O sea Está basado En algunos papers Obviamente Pero es como La idea de Bloomberg Entonces el beta Justado El beta de Bloomberg Ese beta de ahí Que quizás No es igual Igual al beta Que uno Ve tradicionalmente Si Entonces Ya Oigo esto Entonces Vamos a volver Sobre eso Al final Lo que yo quiero Es que hagamos F2 Y veamos El submenú De Cosas que tienen Que ver Con bonos De gobierno Que era lo que Nosotros habíamos Dicho La semana anterior Y nosotros Revisamos La función De World Bonds Y la de Bond Trade and Money Markets O Treasury and Money Markets Que era la función BTMM Si Entonces Ahora La que queremos Ver es Global CDS Si Entonces Aquí en la función De Global CDS Vamos a tener Que Lo que estamos Viendo es Vemos Que están Se está Cotizando Un credit Default Swap A 5 años No sé si lo ven Aquí arriba Si Acá a la derecha Fíjense que dice Tenor Dice 5 años Y Te dice Al lado Como de a donde Estoy sacando Los datos Y abajo Te dice Por ejemplo Quienes son los Que están Cotizando Uno podría Abrir Distintos Activos No es que Todos los Activos Tengan un Credit Default Swap Si O sea Depende de que Hayan construido Un credit Default Swap Y se esté Cotizando Entonces Uno dice Oye Bono a la polar Chao No hay un Credit Default Swap Quizás Uno dice Un bono De Coca Cola En Estados Unidos Uno dice Un bono De Apple Quizás Es más Probable Que haya Un credit Default Swap Entonces Esto De nuevo Como todas Las infunciones Tiene que ver Mucho más Con cosas De mercado Que de Lo que Uno tenga Eventualmente Como Digamos Como la Necesidad Que uno Quiere Es al revés La necesidad Que tenga El mercado Es que a mí Me encantaría Ver eso No No hay Un credit Default Swap Sobre La Timer Lines Que veíamos La semana Aparece Entonces Es lo que Haya Visto El mercado Y quizás Hay muchas Funciones De Bloomberg Que a mí Lo que más Me parece Es que Sean Atractivas Gráficamente Más allá De que Vaya a ser Una función Que en realidad Alguien vaya A utilizar Permanentemente Se entiende O sea Es probable Que nadie Se dedique A hacer Trading De CDS O sea Un área Importante Por ejemplo Cuando yo estaba En el banco En el Santander En la mesa De flow Que compramos Y vendíamos Permanentemente Eso Habremos sido 50 por lo menos Y en el área Y en el área De no flow Eran dos personas Lo que hacían Create default Swap Cross currency Swap Interest rate Swap Como transacciones Pero millonarias Y deals De dos millones De dólares Tres millones De dólares Pero cada dos meses Cada tres meses No era como Flow Todos los días Hay que hacer 15 millones De utilidad Que era Como el que Para el banco Que tenía Como meta Cada uno De los operadores Entonces En ese caso Claro Uno dice Quizás esto Es menos útil Pero podría servirte Por ejemplo Si tú estás evaluando Quizás Tratar de hacer Una cobertura Quizás Por ejemplo Irte largo En un bono Que es riesgoso Irte largo En el credit Default Swap Lo cual implica Pagar un diferencial Y que esa tasa Que recibo Sea muy distinta Por ejemplo A un bono Libre de riesgo Entonces uno apuesta A que esas tasas Debeiesen converger Entonces lo que uno Está viendo aquí En el gráfico El credit Default Swap Cómo se ha Tranzado en el tiempo Entonces también Te permite decir Mira ¿Qué es lo que cree El mercado No solo en cuanto A tasas? Acuérdense Cuando nosotros Veíamos las tasas Particularmente En World Bonds Decíamos Mira Estas tasas Lo que ocurre Es que podrían subir Pero si suben todas Es un efecto de mercado Quizás lo que quiere ver Uno es que Se disparó Solamente esta tasa Y entonces Quizás aumentó El riesgo De esto O hay alguna razón O el tipo de cambio Se devalúa Etcétera Etcétera Que transó No se cotizó El CDS Entonces fíjense Que Goldman Sachs Ahí por ejemplo No tenía Acá Agosto y septiembre Le falta un pedazo Es que no hay data De mercado ¿Entiendes? Como que en teoría Uno dice No Si uno podría valorizar Aquí No Aquí está la realidad Chao Nadie te vendía Nada de eso ¿Se entiende? Entonces aquí Fuera de que Quizás uno No es experto En CDS Y quisiera buscar Cosas más raras A mí lo que me parece Es que si ustedes Pudiesen agregar Un bono Que si tuviera Aquí diría Que mayoritariamente Los de Estados Unidos O empresas Super trans en Europa Uno dice Mira ¿Cómo se ha movido El riesgo De crédito De la empresa Como para entender En qué momento Estamos O quizás Si quiero hacer Un portafolio Dejechado Que tenga Como una cobertura En cuanto A ciertos Instrumentos De renta Fija Así como un gestor De portafolio De renta fija Podría ser Súper importante Aquí en más De bonos Si alguien En más De money markets De tesorería Tienden a no hacer eso Porque el riesgo De impago Y además El riesgo De iliquidez Es mucho más bajo En money markets En instrumentos De intermediación financiera A menos de un año Que en varios años ¿Sí? ¿Se entiende El funcionamiento De... ¿Sí? ¿No? Digan algo Es que mi sumo Está como pegado Sí, profesor Si se entiende Gracias Entonces ¿Qué voy a volver? Esta Por eso que nosotros Dedicamos harto Más tiempo La semana pasada Por ejemplo A World Bonds Y a Bonds Trade Money Market Porque quizás Son funciones Más complejas Ah, perdón Lo que nosotros Veíamos además En Global CDS Esto Los CDS Se cotizan ¿En qué cosa? ¿En qué Queda en qué esto? El 200 El 100 El 120 El 74 Aquí ¿Qué será? ¿Alguien sabe Lo que ¿Qué tipo De precio Será eso? ¿Serán centavos? ¿Serán dólares? ¿Será tasas? ¿Qué será? Ah, ¿dólares? No ¿Qué otra cosa Puede ser? Porque fíjense Un CDS Es un derivado ¿Todos de acuerdo? Entonces Los derivados En general ¿Sobre qué Montos se hacen? Aquí es donde Hay que poner en práctica Todo lo que Le enseñó Salvador ¿Sobre el valor Del subyacente? ¿Y cuál es El subyacente? ¿El bono Que está atrás Del CDS? ¿Tengo que tener El bono Para poder Comprar el CDS? No, no No solamente Entonces No se hace Sobre el valor Del subyacente Porque aparte Fíjense en esto Tú podrías decir Oye La empresa Vendió mil millones De dólares En bonos ¿Y cuánto vale El subyacente? Nosotros tenemos Una posición De 20 De 30 No sé Además El día Que tú lo compras Tiene un valor Par Digamos El valor carátula La facial Digamos El valor Contable Si así Quieren llamarlo Pero además El precio Del bono Cambia todos los días Y yo no cambio Mis CDS Todos los días Entonces El CDS Se hace Sobre otra cosa ¿Sobre qué otra cosa? O sea Imagínense Que ustedes Pueden comprar El CDS Y en realidad No deben Tener el bono ¿Sobre qué se hace? Nadie sabe Sobre el nocional ¿Qué era el nocional? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda Es muy lejano El primer trimestre El nocional Es que tú Inventas El valor Que vas a cubrir Entonces tú Puedes decir Mira Yo quiero hacer Un CDS Sobre un trillón Un billón De dólares Y puede ser Que mi portafolio Tenga cero de eso O tenga Más que eso Entonces tú Puedes decir Bueno Es que yo quiero Cubrir tanto Es una de las raíces De la crisis Subprime Que en el fondo Tú podrías haber Comprado un CDS Sin tener el bono Sin tener Todos los bonos Estructurados Que un poco citamos La semana pasada Que podría ser El CLO O el CMO O el CDO O CDO al cuadrado CDO al cubo Etcétera Tú podrías haber Hecho el CDS Sin tener El crédito Hipotecario O sea Sin ser el banco O alguien Que hubiera comprado Un bono Respaldado por el banco Y sin tener la casa Entonces Lo que es súper loco Es que tú digas Mira Yo voy a comprar Un seguro Contra que se queme La camsa del vecino Y si se quema Entonces la compañía De seguros Me paga Lo que pasa Es que 10 personas Hicieron eso Y la compañía De seguros Decía Bueno Si se quema Da lo mismo Podría recuperar algo De los escombros O me reaseguro Bueno Y como después Eran 10 Nadie pudo pagar Porque yo estaba preparado Para que fuese uno No estaba preparado Para que fuese en 10 Todo al mismo tiempo Y que la reaseguradora Fuera incapaz De pagarme a mí Y ahí genera El efecto domino ¿Se entiende? Entonces La lógica De los derivados Es que tú Podrías cerrar Un futuro Cualquier derivado Pero digamos Los más fáciles Por los futuros Las opciones O los credit defaults Los swap En general Digamos Al menos Los que ustedes saben Los interest rates Y los cross currency swap Y los credit default swap Que uno los podría cerrar Sin tener el activo subyacente En el fondo Tú podrías decir Oye Quiero vender dólares A tal precio En 6 meses Y ya está Con el banco Hice un forward O si pudiera ir a la bolsa Que hay futuros Pero que se transan bien poco Y ya está Tú no tienes por qué hacer eso Lo más evidente Es el futuro De un índice Porque el índice Incomprable Tú puedes comprar Algún fondo Que trate de replicar Al índice Particularmente el ITF Que creo que lo citábamos La semana pasada Pero en realidad Podría Nunca tener el índice Bueno y puedo comprar El mini IPSA El mini S&P 500 Y ese es el futuro Del índice ¿Se entiende? Entonces como es un nocional Lo que estamos viendo aquí Es el valor Del CDS Planteado en puntos base Es decir Para cubrirte el riesgo De Morgan Stanley Tú tienes que pagar 56 puntos base Es decir 0,56% Entonces lo que uno va a decir ahí Es que eventualmente Uno tiene 100, 200, 300 5 mil millones de dólares Y ahí hay que fijar la frecuencia Por eso el tenor Pero lo más normal Es que alguien se activa con eso Cuando lo veíamos en la función de BTMM Uno se activa O se pasiva con eso Y el que tiene la pata fija Entonces el que tiene el pasivo El que tiene la pata flotante O variable El que se activa Entonces tú dices Ya Yo debiese ser capaz De intercambiar 56 puntos base fijos En todos los semestres Multiplicado por el total Y eso es lo que pago Y si eso sube o baja Entonces el CDS Podría tener un valor positivo O un valor negativo Por eso que inicialmente Los credit default swap Upfront al principio Valen cero Y por eso que podría ser Un activo o un pasivo ¿Se entiende? Podría ser que si sube El precio del CDS Eso implica que tú pagas poco Entonces estás activado Y por el contrario Estás pasivado ¿Entiendes? Así que aquí tú pagas Cero cincuenta y seis por ciento Para Morgan Stanley Para Capital One Cero sesenta y nueve Para Goldman Sachs Pagas cero setenta y cuatro Que son los últimos precios cotizados De nuevo Uno podría entrar allá Pero ¿Qué días pago? Etcétera Y ahí es más Para ser trader de CDS Aquí quizás Para nuestro efecto Mira Marzo Fue súper negro para todos No fue solo para una empresa Pero eventualmente Hay un diferencial Entre los grandes bancos De inversión De Estados Unidos Etcétera Y ahí uno podría buscar Otro security ¿Se entiende? Donde dice security Ojalá encuentren No se encuentra generalmente Para todos Pero uno podría Intentarlo Entonces Cuando uno va aquí Al menú F2 También Si voy muy rápido Si a alguien le queda Alguna duda Usted me tiene Si vamos acá Entonces Lo siguiente que vamos a ver Es aquí donde dice Debt Sovereign Debt Ownership ¿Sí? Entonces Aquí lo que vamos a ver Es quiénes son los que tienen La deuda Particularmente Te va a dar por defecto Estados Unidos Y está bueno Porque son los datos Que tenemos O que son más significativos En el fondo ¿Sí? Entonces fíjense El mayor tenedor De deuda De Estados Unidos Es la Reserva Federal Que es probablemente Lo mismo que pasa En Europa Y es una parte importante De lo que pasa En todo el mundo El Banco Central No es como que vaya A tirar billete A la calle Para implementar Sus políticas monetarias Sino que lo que hace Fundamentalmente Es decir Mira Yo voy a Tengo bonos Y si quiero poner El dinero en la economía Voy a hacer Lo que se llama Últimamente Y diría Los últimos 10 años El quantitative easing El alivio cuantitativo Que es que salgo A comprar muchos De mis bonos Entonces Como yo compro 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 El precio sube Y si sube mucho El precio del bono ¿Qué pasa con la tasa? Si sube el precio ¿Qué pasa con la tasa De un bono? Cae Cae Listo Entonces Eso hace Que los bancos Comerciales Me vendan Los bonos Que tenían Del Banco Central Y entonces Tienen dinero Dinero Unas tasas Súper bajas Y entonces Como es súper bajo Lo que te está rentando El dinero Del Banco Central Prefiero prestárselo A las personas Entonces Eso produce Que se vaya Como a transmitir El shock De bajarla Por la tasa De política monetaria A niveles Virtualmente cero O negativo En muchos países De Europa En Japón Etcétera Entonces Por eso Que el mayor Tenedor de deuda De Estados Unidos Es la Reserva Federal Como que yo Emití los bonos Y me los autocompré ¿Sí? Pero si nosotros Miramos a externos Ya Japón Tiene 1,2 Trillion China Tiene 1,23 Trillion Y después Ya va bajando Irlanda Inglaterra Perdón Hong Kong Tienen esas cantidades ¿Se entiende? No aparecen Todos Fíjense que Podríamos Mostrar eso Ah pero Verdad No puedo hacer nada Ya No puedo mostrar eso Pero Pero ¿Cuánta deuda Tiene Estados Unidos? Debiesen creerme 27 Trillion En este momento 27 Trillion Con 13.932 Millones de dólares Entonces Fíjense que hay algo así Como un 5% Quizá un poquito más Que está en manos De Japón y China Y Japón es obvio Porque Japón Se endeuda A tasas negativas Y después compra La de Estados Unidos Que es más segura Tiene mejor Clasificación de riesgo Fíjense que Japón Tiene una clasificación De riesgo Que es A más Y que China Perdón Y que Estados Unidos Tiene doble A más Triple A Depende de la clasificadora De riesgo Entonces Me endeudo Una tasa más barata Tomo una Un activo Que tiene una tasa Más alta Y me gano El diferencial ¿Se entiende? Es como simple Eso es una estrategia Que después En trading Pueden llevar En la implementación Hay que conocer Algo más De monedas Que es lo que vamos a ver Hoy día Pero Que se llama Carry trade Que en el fondo Yo me endeudo En una moneda Invierto en otra moneda Y apuesto A que me voy a ganar El diferencial De tasa Siempre y cuando La moneda No se devalúe Porque si se devalúa Entonces O sea Tú dices Ya pero Se empieza a encarecer Mucho más El tipo de cambio En dólares Por lo tanto El yen japonés Vale cada vez menos Revienta a la empresa ¿Se entiende? Pero podría darse La disparidad Que en dólares Ambas empresas O ambos países En este caso Tengan igual Un diferencial En tasa Y hay muchos Fondos Yo diría que Son estrategias Quizás no tan tradicionales Son más del tipo De un hedge fund Que tratan de hacer Esa apuesta A la diferencia Entre tasa A la convergencia Con operaciones Súper apalancadas Además Entonces Que tienen un alto nivel De deuda Por lo tanto La rentabilidad Sobre el patrimonio Puede ser súper alta 30-40% A algunos hedge funds Que llevan Persistentemente Harto año Ganando esa rentabilidad Es que hoy en día Es como obtener 100% en el pasado O sea Con los niveles De rentabilidad Hoy en día Es súper súper bueno Sacar 30-40% ¿Sí? Entonces Aquí uno podría decir Oye mira Yo quiero ver Los mayores tenedores O los mayores tenedores Extranjeros Entonces Ah ya mira Aquí está por países Y uno lo puede ordenar Por el monto Por cuánto cambió Todo ese tipo de cosas Pero podría En vez de ver Un gráfico de líneas También ser el gráfico De torta Por si acaso Quizás es más Es más interesante De poner en presentaciones Acuérdense que aquí Ustedes pueden hacer Lo que quieran Y ahí ustedes Le ponen export Y no nos debía apretarlo Va a quitarme Más recursos todavía Pero ahí te va a salir La foto Y se va a abrir En Excel Vuelvo acá Vuelvo acá Entonces van a tener Como todos los datos De cuándo lo quiero Lo quiero actualmente Quiero ver Cómo ha evolucionado Todo ese tipo de cosas Podría ser súper interesante De mirar ¿Se entiende? Si ustedes lo quieren ver En este caso Todos estos datos Existen para Estados Unidos ¿Se entiende? Aquí hay Una parte El 52% Son de adentro Una parte El 17% De la Reserva Federal Y extranjero Son casi el 30% Pero si uno cambiara Chile por ejemplo Ya es bastante Más discreta La información Que se tiene ¿Se entiende? Entonces fíjense Mira Oye Estos son los únicos Que sé Que está Y fíjense Que dice El porcentaje De outstanding O sea De la deuda total Que tiene Chile Estos son los que sé Que la tienen Nada más Y lo otro No es que no No reportan Por lo otro Que puedo ver Es Asset Managers And Moon Pero de nuevo Son los que están Además de regulados Que están obligados A reportarle a alguien En este caso La superintendencia De Digamos en este caso La comisión Del mercado financiero Ahora la Ex superintendencia Valor y seguro Entonces En Estados Unidos Claro Los que estén Obligados A reportarle A la SEC O a su equivalente En Inglaterra En Europa En Japón En China En lo que sea ¿Se entiende? Entonces fíjense Que aquí De los 83 Mil millones De pesos Perdón 83 Billones De pesos Que tiene Chile Solamente Puedo ver Los 50 Más grandes 12 Y eso Y eso Es el 14 Por ciento Hay un 85 Por ciento Que está en manos De algunas De algunos Inversionistas Que pueden ser Institucionales O pueden ser Personas retail El inversionista retail Somos todos nosotros Personas naturales Que no tiene que informarle A nadie Cuánta plata Tiene ¿Se entiende? Entonces ahí están Los 83 Billones De pesos En deuda Que tiene Chile Que Que notarán Que es poco O sea El número Parece grande En pesos Pero en dólares Súper poco Entonces Como que a veces Se exagera Lo endeudado Que está Chile ¿Sí? Y podrían ahí Acuérdense Que en las partes Que son naranjas Son customizables Podrían ir cambiándolo Usted En la medida Que quiera ¿Sí? Yo vuelvo Entonces a F2 Y aquí en F2 Nos vamos a ir A una función Que se llama Esta SRSK Sovereign Craig Risk ¿Sí? Entonces Debiesen Ver esto Mi zoom Sigue Pero ¿Sí? Entonces Fíjense ¿Qué estamos Viendo? Primero Si van aquí A la izquierda Arriba Me encantaría De señalizarlo Pero no puedo Porque está pegado Mi zoom Pero fíjense Que dice Highest One year Default Probability Eso significa DP ¿Sí? Entonces te está ordenando Los bonos De acuerdo a los que tengan La mayor probabilidad De default En un año Entonces fíjense Que acá Grecia Tiene una probabilidad De default De 17% Prácticamente Venezuela Antes de entrar Al default Tenía 93 Ya está en default Sudán Ecuador Y Ecuador Bajo ahora Porque estuvo En un default Técnico Durante un rato Etcétera ¿Sí? Y ahí uno podría Bajar eventualmente Entonces Quizá uno podría decir Mira No me muestres Solo eso Muéstrame Por ejemplo América Lo que siempre decíamos Ah ya Pues mira Argentina Por ejemplo Probabilidad De default De 11% Pero Argentina Acaba de reestructurar Se salió Digamos De como el noveno default ¿Se entiende? Entonces uno dice Yo capaz que diría Que Nicaragua Es más O sea El otro día Nomás salía Salía en el diario Una noticia Que Argentina Tenía Peor clasificación De riesgo Que República Democrática Del Congo Y es cierto ¿Se entiende? Entonces uno quiere ver Por ejemplo Acá El Líbano En default ¿Se entiende? Entonces como que uno Podría decir Chuta Quizá esto No me da Tan Una Una razón Tan Exacta O por ejemplo Ghana y Uganda Tienen 1,3% De probabilidad De default Eso suena Súper bajo Entonces voy a volver Al que tenía Originalmente Para entender un poco ¿Cuánto es mucho Y cuánto es poco? Bueno Fíjense que aquí abajo Sale Risk scale Entonces Si este En verde Es bajo Si amarillo Intermedio Y si este En rojo Es alto Pero En cuanto Eso Ya Pinchen ahí Y debiesen ver Esto Si tu moneda Es dura Vamos a ver Cuáles monedas Son duras Hoy día Nuestro tema De la parte De análisis técnico Es divisa Entonces Si tus monedas Son de reserva El franco Suizo El euro La libre Esterlina Obviamente Los dólares Estadounidenses Etcétera La tabla De arriba Fija Los rangos Donde me parece Bajo Intermedio O alto Si tu Moneda No es de reserva Entonces Esas de abajo Son las probabilidades Se entiende Como que Si tú Te endeudaste En dólares Congoleses Si Tu moneda Es cualquier cosa Igual que el peso Chileno Y el argentino Y el colombiano Y el sol peruano Y los reales brasileños No es una moneda dura Es cualquier cosa En el sentido Que es súper volátil Bueno Hay un riesgo De moneda Por lo tanto Tu probabilidad De default Es más A O sea Es más profunda Digamos Cuando es más Del 1,5% Perdón Pedro Pablo Quedaríamos Estar viendo La pantalla Porque yo veo Solamente Todavía la lista De países Como más oscura Pero no Porque deberíamos Estar viendo Un gráfico O algo Deberían ver Perdón Deberían ver Una tablita Que dice Reserve currency Y dice como High risk Medium risk Low risk Es raro De por qué No sé Quizás Es por las preguntas Que están compartiendo No puedo Pinchar Ya miren Vamos a hacer algo Voy a cerrar Zoom Y volvemos Entrar La misma Porque en realidad Como que se quedó pegado La parte de compartir Pantalla De anotar No logro ver La ventana No logro mover Nada Un desastre Zoom Así que lo voy a cerrar Y lo volvemos a abrir Mismo link Al mismo Al piso Sí Por favor Ok A ver si es que Puedo cerrar Zoom Salido de Zoom Maldito Zoom Cierra Ya puedo cerrar Zoom A ver Veamos Ahora sí Voy a editar A ver Ahora ¿Ven? ¿Se ve o no se ve? Todavía no se ve La ventana emergente Ya Entonces Close Voy a abrirlo ¿Ahora la ve? ¿O todavía no? ¿Y ahora? Ahora sí Eso Ya Esperemos que vuelvan Los otros Que yo como que puse Cerrar Y parece que como que Solo se resetió Así que Lo que me intriga Es que habrá pasado Con el video Cruzo Lo tengo aquí Esa Gracias Y parece que estamos todos Entonces fíjense Te dice que si tú eres una moneda dura o de reserva Lo que explicábamos recién Tú tienes este porcentaje Que si fuese más de 2% Tu probabilidad de defaultear No está midiendo todos los riesgos que tiene un bono Acuérdense que hay más riesgos de inflación De iliquidez, de reinversión, etc. Pero si uno pudiese ver eso Entonces el 2% Si tu moneda es dura, es alto Si es más de 1,5% Y tu moneda es emergente, digamos O no es de reserva o dura Entonces te va a hacer eso ¿Sí? Bueno, aprovechemos que ahora sí se arregló mi Zoom Que lo que yo les quería mostrar antes Voy a limpiar la pantalla Era, por ejemplo, esta página USDebtClock.org Esto era lo que yo les decía Que uno ve cuánto es la deuda de Estados Unidos En tiempo real Por eso va cambiando Entonces este era el monto que yo les decía De 27 trillios De dólares Y uno también puede ver Cómo están obteniendo los ingresos, etc. Cómo, dónde se está yendo la plata Puede ver varias cosas ¿Sí? Y uno también puede ver, por ejemplo El resto del mundo Bueno, lo puede ver por Estados Unidos Pero Se puede ver también para el resto de los países Entonces ahí te sale Estados Unidos China Cómo van aumentando Japón, etc. Y Alemania Que ahora últimamente empezó a aumentar Pero en general disminuía Y ahí uno puede ver comparativamente Cuánta deuda tienen los países No sé, por Argentina Y cómo lo tienen también como porcentaje del PIB Para que se den cuenta de qué países Como que son más riesgosos o menos riesgosos O qué parámetros quizás también miran Las clasificadoras de riesgo internacionales Para darle la clasificación Sentiendo sea, por ejemplo, Grecia Que es el peorcito de Europa Tiene un 211% de deuda contra el GDP Pero eventualmente Japón tiene algo más alto Y no tiene una clasificación de riesgo tan desastrosa O por el contrario Argentina tiene una clasificación Un porcentaje súper bajo Porque Argentina en el fondo Un país rico tiene un GDP súper alto Un producto interno bruto Pero tiene una clasificación de riesgo desastrosa ¿Se entiende? Entonces como que ahí uno podría ver Oye, países en serio endeudados en Nigeria No Chile Que tiene unas cosas pequeñitas No es mucho ¿Se entiende? Así que si ustedes quisieran ver Como esos datos U.S. Dev Clock Así como el reloj de la deuda de Estados Unidos Es una página que me parece bien interesante Si uno quiere explorar ese tipo de cosas ¿Sí? Ya, vuelvo entonces yo a donde veíamos el highest one year default probability Entonces fíjense que los que están en verde Lo que siempre te sugiere Bloomberg Así como que son seguros Y los que están en rojo Es los que son peligrosos en el fondo Amarillo Internet Entonces fíjense que hay algunas cosas que tienen sentido Otras que no tienen tanto Particularmente Que uno dice Mira ¿Cuál será el país más Más seguro de Latinoamérica? Pese a todo ¿Perú? Perú Porque acá dice que es el que tiene la más baja Pero por ejemplo fíjense que Brasil Que tiene una clasificación de riesgo basura Literalmente está por debajo de triple B menos Entonces Está en el que lo más probable es que no te paguen Lo alto rendimiento que es el nombre comercial Pero sus bonos son una basura Así que hay una parte importante Los inversionistas institucionales en el mundo Que no los pueden comprar Está por ahí nomás O Trinidad y Tobago por ejemplo O sea ¿Uno pensaría que Trinidad y Tobago es más sólido que Chile? Es sospechoso por lo menos ¿Sí? Costa Rica Que no la ha tenido fácil últimamente O sea Costa Rica Yo diría hace unos 5 años Estuvo bien cerca del default O Bolivia Sospechoso ¿Se entiende? Entonces El cómo está calculado acá Hay una cosa más compleja Pero digamos que Es más o menos lo que le enseñó Augusto Castillo Como ¿Cuál es la probabilidad que se ejerciera una put? Es más difícil verla para los países Por eso no queremos entrar en el Cómo se ha calculado directamente Porque si fuera para una empresa Tú dices Ah, que está la acción Ya, entonces la probabilidad Que la deuda Valga al menos Lo mismo que lo activo Y más hacia allá Yo ejercería la opción put De quebrar a la empresa Y entonces Tan ¿Sí? Lo mismo que veían con Augusto Castillo En derivado Esa probabilidad de que se ejerza La opción put Es lo que te está dando aquí Como la probabilidad de default Más o menos Con ciertos matices Para los países Entonces uno dice Mira Podría llamarme la atención eso Entonces Esta es una probabilidad teórica Donde dice el current Fíjense que al lado te dice ya En este rango ¿Cómo? Bueno, ahí obviamente Uno siempre puede decir Oye, ¿a cuánto? ¿A 5? ¿A 10? ¿A 10? Decido Fíjense acá Que la probabilidad actual Para muchos países Es la más baja Que han tenido históricamente Pero por el contrario Trinidad y Tobago Está en el más alto Que ha tenido ¿Sí? Entonces acá te dice Cuánto es lo más alto Que ha tenido Lo más bajo Etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces quizás Lo que es importante Es justamente acá Acá a la izquierda Digamos Lo que uno ve A la derecha Perdón Lo que uno ve 5 años El bono libre de riesgo No el bono libre de riesgo El credit default swap Perdón Y entonces ahí Lo que uno tiene Es decir Mira Hay un valor teórico Del CDS Que es el Que dice model Hay un valor De mercado Cotizado Para muchos de estos países Insisto que Esa tasa libre Perdón Ese credit default swap Dale con la tasa libre de riesgo Ese credit default swap Que te dejaría El bono libre de riesgo No se cotiza Para todo Entonces alguien dice Oye Me hacen un CDS Para Venezuela No existe Por eso que salen Unas líneas En cuanto al mercado Allá Entonces como en ese caso No existe Lo que uno va a decir Bueno No hay Entonces se entiende Que para Ecuador O para Argentina Quizás Que son los países Que han estado Muy muy cerca Del default No te dan El credit default swap Pero para los que tienen Te está diciendo Mira Este es el valor teórico Este es el valor de mercado Y a ver si hay un diferencial Y entonces Fíjense en esto Los que tienen Un diferencial negativo Es como que el valor teórico Les da bajo Pero el mercado Les cobra caro Entonces quizás aquí Comparado con el teórico Lo que tiene más sentido Es ver Cuál es el valor De mercado ¿Sí? Porque eso es realmente Han habido transacciones Lo otro suena Súper bonito Que si arma Un portafolio De forward Y después Los valoriz O la diferencia Entre un bono A tasa flotante Y un bono A tasa fija Suena bien en teoría Pero quizás Nadie lo transa Ese precio Y fíjense que Los diferenciales Son amplios O sea 100 puntos base En el caso de Colombia Por ejemplo Entonces Los mercados Le cobran 1% más Caro al año Y por ejemplo Podría ser En México 214 puntos base Menos Al año ¿Sí? O al revés O en Costa Rica Te cobran 2,2% más O al salvador Te cobran 3,5% más Entonces El C10 Te cobra 678 puntos base O sea 6,78% al año Lo cual es Mucho Mucho en especial Cuando las tasas De interés Son cerca de cero Entonces Si ustedes lo ven Que las tasas Del bono del tesoro Por ejemplo Es 0,6 0,7 Te están cobrando 10 veces eso Es 900% Más caro Que lo que te vaga La tasa libre De riesgo ¿Se entiende? Entonces El C10 Quizás Se podría llevar Toda tu rentabilidad En un bono del salvador Para dejártelo libre De riesgo ¿Se entiende? Entonces Cuando uno Quiera hablar Armar un portafolio Que sea como Un bono libre De riesgo Por ejemplo Lo que uno hace Es decir Mira Yo invierto En este bono Que paga Tasa de mercado Lo que discutíamos La semana pasada El yield 8% Y si le pongo Un C10 Que me quita El 6,78% En el neto No es que me quede Libre de riesgo Pero se acerca Algo libre de riesgo Pago 8 Bueno Recibo 8 Pago 6,78 Te queda la diferencia Te queda 1,22% Más o menos ¿Sí? Y uno dice ¿Por qué no es libre de riesgo? Porque el C10 ¿Quién te vende Ese C10? ¿Quién te vende El credit default swap? ¿Alguien sabe ¿Quién te vende El C10? ¿Quién sabe Se imaginan Que hace el C10? O si ustedes Fueran a comprar Un C10 ¿Dónde lo irían A comprar? ¿Nadie se le ocurre? ¿Irían a la bolsa? Miren Pensemos en algo ¿Un C10 Es un producto Que es estandarizado O hecho a la media? ¿Qué creen? ¿Nadie? Puede ser que Hayan de los dos Pero es más común Que sean estandarizados No Diría que Lo más común Es que sea hecho A la medida Porque Fíjense que yo digo ¿Y cuál es el nocional? Lo hacemos todos Por 100 millones de dólares Quizás no le sirva a nadie ¿Se entiende? Aparte Yo quizás no quiero Cubrir todos los años Con el C10 Quizás quiero cubrir La primera parte O quiero cubrir La última parte Del bono Etcétera Es más hecho A la medida Si es más hecho A la medida O sea un producto Súper específico No voy a la bolsa ¿A dónde voy? ¿Se transan Over the counter? Es cierto OTC Entonces principalmente Voy a banco ¿Se entiende? Hay otro Las compañías de seguro Más grandes Digamos No las más chiquititas Las más grandes Arman Arto C10 ¿Se entiende? Pero eventualmente Voy a un banco Un banco de inversión Quizás Entonces tú dices Esto no es libre de riesgo No es como que me la están dando Los gobiernos de Alemania Porque no es el negocio Del gobierno de Alemania Yo estoy yendo Contra AXA En la crisis Subprime Contra AIG Que era la compañía De seguros Más grande De Estados Unidos Pero voy contra AXA En Francia Una de las aseguradoras Más grandes Del mundo O contra Lions O en Japón No sé Contra Mitsubishi Insurance Ah ya Entonces es como que El riesgo de crédito Ahora es lo que se AXA Bueno y como las compañías De seguros Viven de La historial crediticio El potencial Que tengan De pagarle a sus clientes En general Tienen Una clasificación De riesgo Súper buena Porque si cae Una clasificación Basura En ahí te creen Oye choco El auto No me puede pagar La compañía de seguro No es negocio Entonces mantienen Clasificaciones de riesgo Muy buenas Digamos AA AAA Pero aunque sea AAA Igual te queda Algo de riesgo Entonces un bono Un portafolio Digamos Que está largo En un bono Y en un credit default swap No es cierto Que eso te vaya Realmente a ser Libre de riesgo Se acerca Ciertamente Pero no es libre De riesgo ¿Se entiende? Entonces fíjense Si yo miro El CDS a valor De mercado ¿Cuál es el país Más seguro De Latinoamérica? Chile Chile Fíjense Paga 67 puntos Paso Y ahora Últimamente Se ha acercado A Perú Y se ha acercado Bueno Colombia Ha tenido unos tiempos Más duros Desde que se Se ha Devaluado Harto Su Su tipo de cambio Pero Igual Chile Le sigue ganando Entonces No es que en teoría Paga más En teoría Paga menos Todo eso es teórico Entonces fíjense Que en términos Que en términos Del modelo Igual El de Chile Es bastante Más barato Que cualquier otro Después El que se le acerca Más aquí Uruguay ¿Se entiende? Entonces Aquí quizás Ya está bien Se ve súper linda Esta probabilidad De acá Pero es teórica Igual que la que está acá El modelo Lo que a ti te importa Es el mercado Y el mercado Todavía no le pierde La fe a Chile ¿Se entiende? 67 Y mire Fíjense Si uno quiere decir Oye 67 puntos base Es mucho o es poco Fíjense lo que se le cobra A Estados Unidos Y lo que se le cobra A Canadá 18 y 27 O sea No es que le cobren Cero Ninguno de los dos Libre de riesgo Siendo países Triple A O casi triple A ¿Se entiende? Entonces Chile Pese a todo Pese a antes Del estallido social Que uno decía No es que el gobierno Mejor Lleno de deuda Que vamos a perder La clasificación De riesgo Bueno Todo eso es especulación ¿Qué dice el mercado? El mercado todavía Le cobra O cree que Tiene la menor probabilidad De impago posible Por eso te vendo El C10 Y por eso arriba Dicen Basis points Eso significa EPS Punto base Más bajo de todo Probablemente Muy lejos De todo el resto De Latinoamérica ¿Se entiende? Quizás con Panamá Va más en línea ¿Entiendes? Pero en otros países Cualquier cosa Argentina Bueno Algunos Fíjense que ni existe O entonces Bolivia no existe Chao Paraguay No existe Tenía y Tobago No existe República Dominicana No existe Honduras No existe Y que dice Que tiene una probabilidad De default baja ¿Se entiende? Y aparte uno dice Oye, pero 2% De probabilidad De default Igual es bajo Bueno, no para los parámetros De Bloomberg ¿Se entiende? Como para aprender A leer la data Que a uno le están dando No es que sea exactamente Lo mismo siempre ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, entonces Yo vuelvo al submenú De F2 A Government Y entonces Ah, no Vimos todas Estamos bien Vimos todas las funciones Que nosotros queríamos ¿Sí? Después Vamos a ocupar Otras cosas De renta fija Por ejemplo Vamos a ocupar La próxima semana La función SRCH Que es como para buscar Bonos raros Pero Pero de momento Vimos todas las de acá Que al menos Queríamos ver En términos básicos Entonces Lo siguiente Es que Si ustedes tienen Su terminal abierto Escojan una acción La que quieran Y yo que tengo Seleccionados En Cochop ¿Sí? Voy a replicar Yo lo que hice Solo quiero Los centros comerciales ¿Ya? Entonces voy a decir Escojo ese Y te voy a decir Ya, ¿qué quiere hacer Con la acción? Ya, entonces Ahí vamos a buscar Ciertas cosas Pero Acuérdense Que aquí arriba Ustedes tienen La La El activo Seleccionado ¿Sí? Escojan el que quieran No tienen por qué Escoger el mismo que yo Y después Entonces Van aquí a la barrita Donde nosotros Escribimos las funciones Y pongan WAC Literal ¿Sí? Le tiene que decir Wake the average Cost of capital ¿Sí? Y pinchen en WAC Y deberían ver Como un graficito De torta A su derecha Arriba Y como Un gráfico De De esto Bueno A mí me aparece Con pocos trimestres Ustedes quizás Les va a aparecer Más con el tiempo ¿Sí? ¿Todos lograron Llegar hasta aquí? Entonces Fíjense Lo que tenemos aquí Es El guajapo ¿Sí? Pero Lo que queremos Discutir Al tiro de entrada Y yo creo que esto Quizás lo hemos preguntado En el examen Todos los últimos Bueno Seis años Con este Que hemos hecho Este lectivo El WAC De 14% Anual ¿Le hace sentido O no le hace sentido Para Sencosud Shopping Center? Solamente Los negocios inmobiliarios El Costanera Center El Alto Las Condes Todos los portales Etcétera ¿Qué creen? ¿Le hace sentido O no le hace sentido Es muy alto Es muy bajo ¿Les parece razonable? A estas alturas Del máster Deberían Estar seguros De algo ¿Le creen ¿Le creen O no le creen A Bloomberg? Debería ser Más bajo ¿O no? ¿Por qué? Me tocó Valorizar Una vez Sencosud Y puse WAC 6% ¿Pero te tocó Valorizar Sencosud Del holding? ¿Sí? ¿Ya? Me suena súper razonable Que Sencosud Tenga un 6% De WAC Entonces Si Sencosud Tiene 6% ¿La parte De los centros Comerciales Tendrá algo Más alto O algo Más bajo? ¿Qué cree el resto? Este está bueno Más alto ¿Por qué? O sea Solamente Con ver El costo Negrado Y ya no Le creo Mucho Al fondo Al negocio Inmobiliario Es cierto Bueno Yo creo Que tiene Unos matices Es cierto Que no lo ha Arrendado Por mucho Tiempo Pero ahora Ya tiene Arrendado 65.000 Metros Cuadrados Que es Harto Ya colocó El hotel Por ejemplo Que era una cantidad Importante De metros Cuadrados Con Marriott Y tiene ahí Una parte No menor Arrendado Entonces como que El negocio Ya dejó de tener Ese costo De oportunidad Quizás Si uno dice Oye No se ha Depreciado Nada Quizás Un mal momento Va a comenzar A rendar Ahora Plena pandemia Etcétera Pero el atractivo De estar ahí Justamente instalado Igual Es harto Es harto Es harto Porque Si ahora Goyeneche A tres cuadras Ya no te queda Espacio Donde meter Más edificio Entonces Como que Todavía Esa locación Es súper importante Y porque Además Está la salida Del metro Y en eso Le gana Mucho Si ahora Goyeneche ¿Se entiende? Entonces Como que Todavía Tiene un potencial Impresionante O sea Por ejemplo Sencosud Miren Voy a ir a una función Que nosotros Vamos a utilizar Muchísimo Que es Graphic Prices Si ponen acá GP Vamos a ver Cómo se ha comportado El precio de la acción De Sencosud Shopping Center Sencosud Shopping Center Hizo su apertura En bolsa Solamente el año pasado Entonces Fíjense Que si yo le pongo Aquí Estamos viendo El precio de la acción Y aquí abajito Te dice Mira ¿En qué tiempo Quiere verlo? Me da por defecto Un año Pero yo le decir Dame el máximo No me da mucho más Que eso Me dice Mira Desde junio Del 2019 ¿Se entiende? Entonces Como que Claro Le ha ido mal Ahora En la pandemia Porque eso Le ha pasado A todos los centros Comerciales Por eso Miren Le voy a poner Compare Y le voy a decir A ver Dame el parque Arauco Por ejemplo Entonces Miren Voy a decir Que me dé Desde que se listó Desde julio Se han comportado Súper parecido El parque Arauco Con Sencosú Shopping Center Pero si digo ¿A quién le ha tocado Más duro A Sencosú Shopping O al parque Arauco? ¿A quién le ha ido peor? En el parque Arauco Miren Aquí al centro Nosotros esta función Después la vamos a ocupar Para todo lo que es análisis técnico Pero aquí al centro Dice Annotate Bueno Si alguien lo tiene en español Le va a salir a anotar ¿Sí? Entonces Ahí Fíjense que nosotros Vamos a pinchar Annotate Y te deja rayar el gráfico Y entonces vamos a decir Mira A ver Pongamos este Porcentaje de cambio Y vamos a decir Desde el principio del periodo ¿Cuánto ha bajado El parque Arauco? 41% Una acción Y fíjense Que lo que estamos viendo Es estallido social Pandemia Que aquí en marzo Marzo negro Así Pero era brutal Entonces alguien me dice Oye Le ha ido súper bien Después de marzo Sí, es cierto Pero si miramos En los últimos años y medio Casi O años dos meses Año tres meses Ha caído 41% Una acción Que es sólida La otra acción En la digo peor todavía Si veo Cenco Shopping Entonces digo Va de acá Hasta acá Cenco Shopping Se montó el número Pero dice 27,96% negativo A todas le ha ido Desastroso Pero le ha ido Menos mal a esa Inclusive Miren Voy a limpiar El gráfico Voy a poner Esta de acá ¿Cómo hace Bloomberg Que yo estoy tomando Dos acciones Que son completamente Distintas en su valor Y como que Las está calzando Los gráficos Ah ya Donde tú pones Comper Perdón Voy a borrar este Para que me quede Como más limpio El gráfico Cuando tú pones Comparar Claro Aquí tuvimos La suerte Que los precios Están en los mismos Rangos Si yo por ejemplo Pongo Molplaza Voy a escribir Molplaza Si yo pongo Molplaza Abajo Te dice Normalize O si quieres Poner Un ratio Entonces Que partan Desde uno Y así Como que tú Dices Si una Si una Va para arriba Y la otra Abajo Ya sé Cual es La más mala O si no Ponerlo En factor De 100 Porque claro Si tú me dices Oye Estoy comparando La acción De Berkshire Hathaway Que vale Sería Vale No sé 600 mil dólares Contra la acción De Google Que vale 600 Pierdo La escala En el gráfico Entonces Si tú quieres Hacer eso Normalízalo Para que te lo dejen En razón de 100 O te compara El ratio Entre las dos Perfecto Gracias ¿Se ve mi pantallita Que hice con pero? Pásalo de la otra vez La otra vez Ah ya Cambio Cambio Miren Perdón ¿Ahora sí? Sí Ya Entonces ahí Se puede poner Normalizar Si quieren O si quieren Que le haga el ratio Dice Sencochó Sobre Molplaza Entonces ahí Te va a dividir El precio Y te va a decir ¿Cuál va mejor o peor? Por eso que también Cuando uno le pone Comparar Lo primero que te sugiere Es contra un índice Contra el estándar Sampur Contra el IPSA Lo que nosotros Explicábamos en el trabajo La semana pasada Las empresas siempre Quieren hacer un benchmark Entonces decir Oye mira Al IPSA le ha ido Mucho peor Que la empresa Que tienen Digamos Centros comerciales Allá O entonces Se supone que Estas son menos riesgosas ¿Se entiende? Miren Voy a ponerme Molplaza Y después voy a hacer eso Y de ahí nos vamos Al break Entonces fíjense Más o menos Les pasa lo mismo Si el negocio No es muy distinto Pero voy al Parc Arauco Y tiene Falabella Voy al Costanera Center Y tiene Falabella Y voy al Plaza de Espucio Y tiene Falabella Todos tienen las mismas tiendas Más o menos ¿Se entiende? Entonces fíjense que Pero hay una sutileza O sea Se parece el gráfico Pero yo podría decir Ya Cambiemos esta cuestioncita Y voy a agarrar de acá Falabella Lo más que me permita acá Perdón No Falabella Molplaza Que es de Falabella Y te ha bajado 29,44% O sea Está igual que Senco Shopping Pero Parc Arauco Que en general Ha tenido un performance Mejor que la otra empresa Que si uno mira Por ejemplo La tasa de vacancia O el ROA O lo que tiene Arriendo Sobre el activo Más importante Que es las propiedades De inversión Es más alto Que la otra empresa Le ha ido peor En bolsa ¿Se entiende? Entonces como que ahora Tiene otras particularidades ¿Se entiende? Y ahí uno empieza A preguntarse ¿Por qué? Pues bueno Quizás una empresa Está más endeudada Que la otra Etcétera Lo mismo que uno vería En el Beta Palanca Etcétera Como en la parte De finanzas corporativas Quizás tiene menos que ver Con el análisis financiero En el sentido De los estados financieros Tiene que ver Con otra parte Del análisis financiero Que ni el endeudamiento Que la valorización relativa Que los contratos Que justamente El Parque Arauco Al menos En su locación En su activo Má insignia En el Parque Arauco De Kennedy Estaba construyendo Entonces Dejar paralizar Las construcciones Tuviste que cortar El contrato Con Falarela Que era una De tu ancla Importante Ahí Que quizás Tú estás Más internacionalizado Que la otra empresa Tiene más metros cuadrados Colocado De arrendamiento En Perú Y en Colombia El Parque Arauco Que la otra empresa Entonces Eso hace Una diferencia Significativa ¿Se entiende? Entonces Tú dices Claro Si a los otros países Le ha tocado Más duro Que a Chile Entonces Es obvio Que tus activos Pierden más Más potencial Quizás además Depende súper harto De cómo tú haces Los contratos De arriendo Porque un contrato De arriendo De un mall Típicamente Dice Tú me pagas Invento 500.000 pesos Por el local Mensualmente O un 7% De las ventas El mayor Entre ambos Ya Al menos En muchos de Chile No en todos Las tiendas Anclas Las más grandes Que tienen 5.000 metros cuadrados Arrendables No sé Palabela Ripley París Ya Esas tienen otro contrato O H&M O quizás Un Forever 21 Antes de quebrar Que tienen Muchos metros cuadrados Ya Esos te pagan O tienen un contrato Leemente distinto Pero quizás En Perú Y en Colombia Por eso hay que explorar Cada mercado Tienen solo variable Entonces te dicen Mira cerramos Te pago cero De arriendo No hay nada que hacer ¿Me entiendes? Además Depende de Qué tan diversificados Estén tus activos Entonces Tú dices Ese contrato Es válido Para los retail Pero tú Podrías decir Oye Yo tengo residencial Por ejemplo Por ejemplo Cenco Shopping Quiere hacer eso En Parque Arauco No en Parque Arauco En Alto Las Condes Dos El terreno Que está cruzando Kennedy En la parte De Vitacura Digamos Del Alto Las Condes Tiene un terreno Gigantesco Que quiere hacer Torres de oficina Edificios Para que la gente Viva Y además Expandir El Alto Las Condes Dos Y unirlos Entonces Claro Si tú dices Habitacional La gente No deja de pagar El arriendo O tiene menos Probabilidad De dejar de pagar El arriendo Que si tú tienes Solo eso O si tú tienes Industrial Tú tienes Bodegas Tú tienes Galpones Hangares Fábricas Esos no dejan De pagar el arriendo Y si tú tienes Oficina Es menos probable Que tú dejes De pagar el arriendo Entonces también Depende de Qué tan diversificado Este tu portafolio De ese tipo ¿Se entiende? Entonces quizá En ese sentido Parque Arauco Está más concentrado En propiedades De inversión Retail Y por eso Se explica Que quizás Le haya ido Más mal En ese sentido Últimamente ¿Sí? Más o menos La idea Entonces fíjense Vamos a volver Sobre el WAC Y con esto Y con esto Vamos a ir Al break Entonces Fíjense Que el WAC De 14% Parece ser alto Primero Primero porque Es la deuda Más el patrimonio El capital Que hayan aportado Tanto acreedores Como accionistas Para invertir El 82% Es deuda Así que la empresa Está súper poco apalancada Porque además Las empresas Que se dedican A los negocios De arriendo Pueden apalancarse Más que otras ¿Por qué Pueden apalancarse Más? Nadie lo vio En finanzas Todas Ni en corporativas Los costos De quiebra De la empresa Inmobiliaria Son mucho más bajos ¿Por qué? Nadie sabe Tienen muchos activos Para liquidar O sea Y son tangibles Si tus activos Fuesen intangibles Y la empresa Quiebra ¿Cuánto valen? Nada Pero si tú Quiebras Y vendes El terreno Al frente ¿Cuánto cae De valor El terreno? No cae No cae Entonces el valor De recuperación De esos activos Es súper alto Por eso que las empresas Que tienen mayor Preponderancia En activos tangibles Tienen menores costos De quiebra Y por lo tanto Tu estructura Óptimo De capital Es más Hacia la deuda Entonces esta Tiene súper poca deuda Tiene solamente Un 17,8% De deuda Y tiene un 82% De patrimonio Está súper baja Palancada Por ejemplo Si lo comparamos Con Senco Con la matriz Que tiene A una estructura De capital Digamos Más agresiva Es distinto Pues tiene 48% De patrimonio Y 51% De deuda Está harto Más endeudada Y entonces Sus negocios Quizás No son tan sólidos O no tienen Esa clase De activos Como el resto ¿Se entiende? Entonces Si quizás Uno lo compara Con otras Con otras Empresas del rubro Digamos El Parque Arauco El Parque Arauco Tiene una estructura De capital Que de nuevo Es más agresiva 48% Patrimonio 52% Deuda Por eso que Acuérdense El efecto Del apalancamiento Financiero Si te va bien Te va espectacularmente Bien al patrimonio Si te va mal Te va espectacularmente Más mal Porque crees Efecto de la palanca ¿Sí? O Molplaza ¿Sí? Entonces Si yo voy a Molplaza Tiene una estructura Que es Es baja Igual O sea Piensen que Las empresas De inmobiliarias Pueden llegar a tener Perfectamente Un 80-20 Total El banco Te presta 80 Y se queda Con garantía Del activo Entonces Es súper bajo No debiese Tener ese problema Todo eso Es al valor Contable Quizás El valor De mercado Captura algo más Pero Tiene poca deuda Pero en ese caso Sencosucho Pincentre El que tiene Menos de todo Entonces Eso le da Súper alta Flexibilidad Para endeudarse más Y seguir invirtiendo En los futuros proyectos Y quizás aquí Lo que más vale Es justamente Ese banco de terreno Y Sencosucho Tiene un banco Tiene un banco de terreno Súper súper bueno Entiendes Esos terrenos Que todavía No han desarrollado En el fondo Entonces Sencosucho Ahí Sencosucho Shopping Center Decimos ya 14% Parece mucho Si 6% El de Sencosud Esto debería ser Más bajo Y el por qué Está malo Es justamente Lo que vamos a ver A la vuelta del break Vamos a decir Mira Yo puedo abrir El costo del equity Y te va a dar Ciertas cosas Yo puedo abrir El costo de la deuda Y te va a dar Ciertas cosas Y vamos a refinar Y ahí vamos a ir Sobre la función beta Y vamos a cerrar Como la parte de Entorno Bloomberg Y nos vamos a ir A la parte de análisis ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Profe Una pregunta Curta ¿Market Capital Sería patrimonio O activos acá? Este sería patrimonio Eso significa Market Capitalization Como el número De acciones Por el precio De las acciones De mercado Es tu aproximación Del valor de mercado Del patrimonio Alguien puede decir No, es que los mercados No son eficientes En realidad Eso está malo Etcétera Pero quizá El mejor estimador Mucho mejor Que el valor contable Del patrimonio Profe ¿Y el EVA Que aparece ahí? El EVA Que te aparece Es el Economic Value Ad El valor económico Agregado Es esto Anotar ¿Pero estará bien calculado? ¿O también Tienes un...? Bueno Si el WAC Está malo Está mal calculado Claro Esto sería La utilidad operacional Por uno Menos tax Menos El WAC Por lo que tenga De inversión ¿Se entiende? Pero ahí uno Podría ver el ROIC El Return on Invested Capital Que no es el ROA No es el ROE Sino que solamente El retorno Sobre lo que sea capital O sea Deuda Más patrimonio No sobre los pasivos Espontáneos Por eso fíjense Que aquí dice Short Term Debt No es todos los Liabilities No es todos los pasivos Igual que el Long Term Debt Es solamente La parte que sea Costosa Que tenga interés No las cuentas Por pagar Ni los anticipos De clientes Ni el IVA Débito fiscal Nada de lo que sea Espontáneo Sino lo que sea Costoso ¿Sí? Así O sea Les diría que Por el contrario Lo único que está bien En esta función Es la estructura de capital O lo más cerca Que está bien Todo el resto Está mal Pero lo vamos a refinar ¿Sí? ¿Todo más o menos claro? Ya Vamos al break Entonces Volvemos a las Diez Dieciséis Voy a volver a cerrar El Zoom Para que se arregle Esto Por lo del video Y a las Diez Dieciséis Nos encontramos De vuelta Mismo link Por si acaso Por si se les cierra Vuelvan a abrir El mismo link ¿Sí? Nos vemos a la vuelta ¿Sí?